El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. En este momento, inicia Saberte Ver, un espacio de interacción del Comité Defensor de Televidente de Teleantioquia con ustedes. Aquí encontrarás oídos y respuestas a tus ideas. Estamos para ayudarte en la relación con tu canal, mi canal. La comunidad con discapacidad auditiva es aquella que padece una pérdida del oído en mayor o menor grado, y encuentran en su vida cotidiana barreras de comunicación. Basado en un estudio del 2012, según la Asociación Antioqueña de Personas Sordas, ASANSO, en la ciudad de Medellín, habitan un aproximado de 7.000 personas con esta discapacidad. La televisión es un medio de comunicación fundamental en la vida cotidiana de esta comunidad, que tiene grandes capacidades creativas y ven en la imagen la mejor opción para informarse, recrearse y aprender. En el municipio de Bello, al norte de Antioquia, visitamos a un grupo de jóvenes que nos cuentan qué tan importante es para ellos la ayuda de un intérprete para comprender mejor los contenidos de la TV. Olga Restrepo, abogada e integrante del Comité Defensor del Televidente, opina sobre la importancia de que Teleantioquia ofrezca opciones diferentes para las personas con limitaciones auditivas. En Yo Tengo el Control, resolveremos algunas dudas sobre las herramientas que brinda Teleantioquia para la comunidad sorda y otras inquietudes que nos han planteado los televidentes en lo corrido de la semana. John Jairo Blandón, intérprete en lengua de señas, nos acompaña en la editorial. El Defensor en Redes te muestra algunas opciones de televisión en la web para personas con dificultades auditivas. Esto es Saberte Ver. En el municipio de Bello, son varios los jóvenes con discapacidad auditiva que disfrutan de los contenidos que ven a través de la televisión. Sin embargo, no pueden disfrutar al máximo de todos los programas por la falta de herramientas que hagan más comprensible su experiencia con la pantalla, como un intérprete o el closed caption organizado. Mi nombre es Juan Guillermo Bueno Rodríguez, actualmente voy a estudiar logística. Más o menos dos horas, me gusta mucho ver los noticieros, me gusta ver películas. Hay algunos programas de salud y programas en general que me parecen muy importantes para el conocimiento. Claro que sí, me parece muy importante que exista un recuadro con intérprete porque cuando no tenemos este servicio de interpretación, entonces no tenemos una comunicación asertiva. Me parece muy importante que tengamos ahí el intérprete para que la comunidad sorda entienda claramente la información y el mensaje o a veces también el subtítulo nos ayuda. Hola, muy buenas noches, esto es Teleantioquia Noticias con información para los 125 municipios de Antioquia y todos los que en Colombia y en el mundo siguen nuestra señal. Bienvenidos a esta emisión de hoy martes 5 de febrero de 2013. Estos son nuestros titulares. Vi el noticiero en Teleantioquia y recuadro con intérprete, me parece muy claro, la interpretación es muy clara. A veces el club's caption es muy difícil para los sordos entenderlo por la rapidez con la que se escribe, pero es mucho más fácil, más práctico la interpretación. El club's caption sirve para algunas personas, por ejemplo, que conocen algo del español, pero es más claro para los sordos la lengua de señas. Me encantaría, me encantarían de pronto las películas de género de terror o las películas chistosas. ¿Por qué? Porque es muy complicado cuando vemos una película y no podemos entender. Si hay un intérprete allí, excelente. En los noticieros, los programas de salud y programas a nivel temática a nivel general, porque me encantaría tener más acceso a la información. Esta es la seña con la que me identifico y mi nombre es Miladis Congote. Actualmente trabajo en la Asociación de Personas Sordas de Antioquia como profesora de cursos de lengua de señas para personas oyentes. También busco algunas oportunidades de estudio en la educación superior y estoy esperando un tiempo para empezar a estudiar y vivo en el municipio de Bello. Bueno, hace poco que vi que en Tele Antioquia apareció el recuadro con intérprete en lengua de señas para personas sordas, me agradó muchísimo y me sentí muy contenta porque anteriormente no teníamos intérprete, o sea, que casi que la información era negada para nosotros. Veía las noticias pero no las entendía y ahora sí las logro entender y le presto mucha atención a estos programas porque nos cuentan sobre diferentes situaciones. También el tema de salud es muy importante para nosotros. Allí puedo mirar cosas de interés, si algo me pasa, si me siento enferma, pues ya me voy a sentir más tranquila porque ahí puedo encontrar una guía que me apoya en algunas situaciones de salud. Hace poco no sabía, por ejemplo, sobre muchos temas de salud y algunos sordos se enteran sobre enfermedades de forma tardía, mientras que el oyente como accede a toda la información puede enterarse que está enfermo más rápido. Ya ahora con la interpretación yo ya sé que hay cosas que puedo hacer, que algunos tratamientos caseros que sirven y otros que no. Pues en el caso de las noticias y de salud están bien, pero sí me gustaría agregar otros, que yo tuviera una opción de dónde escoger. Casi que, ay, me interesa este programa, entonces ahí tengo el intérprete, por ejemplo, algunas películas, diferentes franjas pues en televisión, que yo con mi control, digamos, pueda escoger qué es lo que quiero ver. Pero se acabó la noticia, se acabó el programa de salud y hasta ahí quedó mi inclusión comunicativa. O sea, me gustaría tener otras opciones. En cuanto al clubscapsium y el servicio de interpretación, en la reflexión que yo hago prefiero el servicio de interpretación porque la generalidad de los sordos no tiene un fuerte manejo del español, ya que es nuestra segunda lengua. Por tanto, es muy difícil comprender la velocidad con la que sale clubscapsium. Además, utilizan un vocabulario avanzado y no es apto para la comunidad sorda en este momento. Mientras que el sordo tiene el servicio de clubscapsium, está perdiendo tiempo, está perdiendo información y creo que los sordos no lo entendemos. Es preferible tener un recuadro con el servicio de interpretación en lengua de señas colombiana que el oyente, digamos, el intérprete transforma la información del español a nuestro idioma. Mientras que en el clubscapsium, pues hay muchísimas palabras de difícil comprensión, mientras que la lengua de señas está en nuestro idioma y por ende es más claro para nosotros. Bueno, a los sordos del municipio de Bello, pues la verdad no les he preguntado, pero yo creería que les gustaría ver películas de drama, de terror, diferentes modalidades. Porque el sordo realmente tiene que hacer un esfuerzo visual muy grande para entender lo que está pasando en una película, mientras que si colocan un servicio de interpretación, pues ya va a poder saber qué pasó, cuál es como la trama de la película como tal. ¿Qué es el clubscapsium? Es una herramienta de comunicación que permite acceder a la lectura de sonidos o lenguaje hablado que se está emitiendo en la televisión. En la actualidad, la mayoría de televisores en el mundo cuentan con esta herramienta y se puede usar a través de su activación por medio del control remoto. ¿Y cómo lo activo? Se activa desde el menú de control del televisor y aparece en una de estas formas. CC Cap Caption Texto 1 Olga Restrepo Olga Restrepo, abogada e integrante del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia, considera importante el empoderamiento de los derechos del televidente con discapacidad auditiva. Por eso, ella nos acompaña en el Comité Responde. Hoy desde el Comité Responde queremos contarle a los televidentes que Teleantioquia, nuestro canal, ha implementado formas diferentes para que personas que están en grupos, en estado de vulneración puedan acceder al canal. El caso es de las personas sordas o con discapacidad auditiva, donde Teleantioquia ha implementado todo lo relacionado con closed caption y un intérprete que no se expresa a través de las señas, como lo que se está diciendo en los diferentes programas. Esto ha sido un trabajo constante por parte de la administración actual y del Comité que hemos tratado algunas quejas relacionadas con esto. Muchos de nuestros televidentes en años pasados nos habían hecho la insinuación y la reflexión y la crítica que no teníamos este sistema. Muchas veces lo comentamos en el Comité, hablamos con las diferentes organizaciones civiles que atienden estos asuntos y ellos siempre nos manifestaron la necesidad de hacer una abeduría y de tener este sistema que se implementara en el canal. Nosotros ahora podemos decirle a nuestros televidentes que este sistema está actualmente, que hay algunos programas que tenemos la persona encargada, el intérprete o tiene el servicio de closed caption. Esta es la forma de hacer inclusión, esta es la forma en que Teleantioquia, nuestro canal, comienza a defender el derecho a las minorías y de crear sistemas no discriminativos, de procesos que incluyen o que son inclusivos. Volvemos y contamos a los televidentes, esto ha sido un proceso de discusión, de análisis por parte de nuestro Comité Defensor del Televidente y que ha tenido estos frutos y que es un elemento importante que queremos contarlo como una lucha y un proceso de mejoramiento que no solamente es por parte del Comité, sino de ustedes, señores televidentes, señoras televidentes, porque nos han contado que no les gusta y que estamos haciendo todo lo posible para mejorar nuestro canal. Basado en un estudio del 2012, según la Asociación Antioqueña de Personas Sordas, Asanzo, en la ciudad de Medellín habitan un aproximado de 7.000 sordos. De ahí la importancia del intérprete en la televisión para el acceso de las personas sordas a la información, entendiendo que las personas sordas no comprenden la escritura del lenguaje español como muchos pueden llegar a pensar, ya que el lenguaje de señas es un idioma ágrafo, propio y natural de las personas con esta discapacidad, y comprender la escritura del español sería como aprender una segunda lengua. Eliana García Montoya nos escribió hace algunos días por Facebook preguntándonos por la finalidad de algunas herramientas que existen en televisión para la comunidad con discapacidad auditiva. Saludos. Quisiera manifestar una inconformidad con la baja calidad y fidelidad de Closed Caption, utilizado en Teleantioquia Noticias, donde la finalidad de los subtítulos es permitir que las personas sordas o con dificultades para captar la señal de audio puedan comprender lo que se dice, y en este caso es desinformante y la mayoría de las veces incomprensible. Agradecemos que puedan transmitir este mensaje y tomar medidas que permitan una verdadera equidad informativa. Es decir, llegue a toda la población y no discrimine, y en unos casos falte al respeto a las personas con discapacidad auditiva o problemas auditivos. Silvia Córdoba, directora de programación de Teleantioquia, nos acompaña hoy en Saberte Ver para contarnos sobre la iniciativa que tiene el canal regional de incluir la lengua de señas con la cual se brinda cobertura a la población con dificultades auditivas. Hay como varias cosas frente a la inclusión de las personas sordas dentro de la parrilla de televisión. Primero hay una normatividad muy clara que obliga a los canales de televisión pública de todo el país a tener participación para las personas con dificultades auditivas dentro de la parrilla de programación. Digamos que hasta el año pasado la norma decía que debíamos tener un porcentaje que era del 10% con closed caption, que la Antioquia siempre ha tenido un afán inmenso por tener mayor participación e incluso el año pasado, aunque la ley nos obligaba al 10%, nosotros tenemos casi el 25% de nuestra programación con closed caption. Este año, luego de haber entendido un poquito cómo funcionaba también el asunto de la participación de las personas con dificultades auditivas en televisión, entendimos de alguna forma que el closed caption no es suficiente porque hay un asunto que las personas que oímos no tenemos clara y es que la mayoría de las personas sordas no saben leer, pues si no saben leer porque no saben hablar, entonces cuando ven las letras no lo entienden, no entienden y no son capaces de interpretar lo que están diciendo esos textos. El lenguaje de los sordos es la lengua de sordos, que es la lengua que se hace con las manos, que es la lengua universal de ellos. Entonces, digamos, el closed caption sabemos muy bien que funciona para personas que tienen disminución auditiva o personas que perdieron la capacidad de oír en la medida en que fueron creciendo, pero los nativos, las personas que nacieron sin capacidad de escucha no tienen esa posibilidad porque no entienden qué es lo que dicen los textos. Desde el año pasado, cuando empezamos nosotros a hacer el presupuesto del canal, planteamos la necesidad y no solamente como una necesidad de una obligación de ley, sino como una obligación de servicio público para hacer un canal más incluyente de tener dentro de nuestra parrilla de programación dos franjas donde tuviéramos intérpretes de señas. Ya este año, pues como con el nuevo presupuesto y ya cuando los programas empezaron a tener realmente como su acoger forma en esta nueva temporada, lo que hicimos fue contratar dos personas, dos intérpretes de lenguajes de señas. Este año nos pusimos a la tarea de buscar dos personas que fueran intérpretes de lengua de señas, que son John Jairo, que está casi todas las noches en la repetición de Teleantioquia Noticias y Luisa, que está en Vivir Mejor. ¿Por qué escogimos estos dos programas específicamente? Tiene que ver con la necesidad de entregar contenidos que sean útiles para toda la población. Entonces, pues todo el mundo quiere estar informado, por eso es en el noticiero y el tema de salud es un tema que también es útil para cualquier persona en cualquier situación del departamento. Asimismo, Roberto Escobar, director de la Asociación Antioqueña de Personas Sordas, ASANSO, nos cuenta sobre la necesidad que tienen de ver nuevos contenidos pensados para ellos. A mí me gusta mucho ver la televisión de Teleantioquia, me gusta ver el noticiero. Para mí es muy importante el noticiero de Teleantioquia porque me gusta ver la programación, me gusta ver que los sordos son importantes para Teleantioquia, entonces lo que más me gusta es el noticiero. Yo entiendo a las personas sordas que les gusta mucho ver al intérprete, para ellos es más importante porque así ellos se entienden más fácil. Otras personas sordas les gusta el close caution, sí, pueden ser las dos formas, la interpretación y el close caution. Más o menos un porcentaje alto de las poblaciones sordas les gusta el intérprete, claro porque es que así es nuestra comunicación, la lengua de escenas. ¿A mí cuál me gustaría? El noticiero, escogería como primero que tuviera, pues es muy importante que tuviera el intérprete. También me gustaría para los niños, con los dibujos, con las expresiones, que ahí estuviera como el intérprete. Los cuentos es muy importante para los niños, también las películas, es muy importante el close caution en las películas. Y bueno, ojalá Teleantioquia en la programación pudiera tener el intérprete y el close caution en las dos cosas sería muy importante. También somos conscientes de que no todos los programas tienen o podrán ir con lengua de señas, pues porque se va de alguna forma a perder una muy buena porción de pantalla, que es lo que permite que los programas y que los televidentes, que sí pueden oír, pues tengan acceso a las imágenes. Entonces, específicamente los programas de lengua de señas son programas cuya narrativa audiovisual puede ser entendida a partir del texto y no programas que tienen una narrativa mucho más elaborada y que uno quisiera ver completamente en la pantalla. La figura del intérprete profesional de lengua de signos juega un papel fundamental en cualquier sociedad que pretenda dar verdadera participación a las personas sordas. Desde el pasado lunes 28 de enero, el canal regional Teleantioquia incluyó en la emisión de dos de sus programas la lengua de señas, con la cual se le brinda cobertura a población con dificultades auditivas. Es así como Vivir Mejor, que se emite de lunes a viernes a las 9 de la mañana y la repetición de Teleantioquia Noticias de las 11 de la noche, cuentan con una persona que a través de sus manos comunica los contenidos de estas importantes franjas de programación. John Jairo Blandón, intérprete de lenguaje de señas e investigador, nos acompaña hoy en la editorial para contarnos lo importante que resulta la interpretación en la comunidad sorda como proceso de inclusión. La ley 324 de 1996 reconoce como propia de la comunidad sorda la lengua de señas, pero es una ley que ha quedado en el papel puntualmente porque el Estado mismo no ha garantizado que esta lengua sea difundida, que la persona sorda como tal sea reconocida como persona y no que se haya quedado etiquetada simplemente con discapacitado, discapacitado sensorial, discapacidad auditiva, limitado auditivo. Si reconocemos a las personas sordas como tal, como ciudadanos, como sujetos de derechos, entonces vamos a empezar a formar y a crear una sociedad más incluyente, pensando que la equiparación de oportunidades no solamente será el que puedan tener acceso a ciertos espacios educativos, sino que tengan información en cualquier medio de comunicación, si pueden tener programas en su lengua, obviamente en la lengua de señas colombiana, de verdad serán personas que estarán más integradas a la sociedad. Las personas sordas desde su niñez, pues su experiencia, su interpretación del mundo ha sido gracias al sentido de la vista propiamente y el que un canal de televisión les ofrezca información y programación en lengua de señas para ellos va a abrir una capacidad, una amplia gama de oportunidades para acceder a información, a conocimientos, a cultura, a unas entretenimiento, ya que han sido dejados de lado, han sido excluidos propiamente porque no se les ha reconocido que tienen una forma de hablar diferente y se ha pensado que el clubs caption o los subtítulos que se pueden colocar en algunos programas son accesibles para la comunidad sorda y realmente solo llegará a un 1% de esta comunidad, personas sordas o hipoacúsicas que han tenido procesos de oralización y que por ende conocen algo del español, pero que aún para ellos el español es su segunda lengua. Entonces, si tenemos información en nuestra primera lengua, nuestra lengua materna, obviamente vamos a tener información y vamos a tener acceso a conocimiento en este caso y ese conocimiento será lo que nos va a poder hacer parte de una sociedad como miembros activos, pudiendo participar en muchos espacios, cosa que la comunidad sorda no ha tenido la oportunidad en estos momentos. Y afortunadamente, después de mucha lucha y de muchos esfuerzos de la comunidad sorda en Colombia, el año anterior la Autoridad Nacional de Televisión aprobó, o sea, reglamentó el Acuerdo 001 del 2012 que es como una guía, tiene unos parámetros para que los canales públicos nacionales entonces empiecen a implementar en sus programas la lengua de señas colombiana puntualmente para beneficio de la comunidad sorda. Algunos televidentes inconformes por medio de las redes sociales nos escribieron durante esta semana por el daño en la señal que subió Teleantioquia el pasado sábado 9 de enero. ¿En arroba Teleantioquia hay defensor del televidente? ¿A quién se puede acudir en casos como el que pasó hoy con la edición de Numeral TA Noticias? Numeral Censura Para responder a estas inquietudes, el defensor del televidente estuvo con Carlos Arango, ingeniero del canal, para que nos cuente desde lo técnico lo que ocurrió. Debido a las inquietudes de nuestros televidentes en redes sociales, queremos aclarar que lo sucedió el fin de semana en el noticiero Teleantioquia Noticias, la emisión del mediodía, se presentó un apagón más o menos de alrededor de 15 minutos debido a una interrupción del fluido eléctrico, nuestra empresa prestara servicio en el sector, lo cual impidió que pudiéramos salir al aire y nuestro plan de contingencia planeado no funcionó, aunque tenemos todo un sistema de contingencia con planta, UPS, etc. Esto es un problema que esperamos no volverlo a tener debido a que estamos reforzando todo nuestro sistema de contingencia y nuestro plan operativo para atender esta situación. Esto es un caso fortuito y esperamos que no vuelva a suceder. En la emisión nocturna se trató de reponer todo lo que se había omitido en la emisión del mediodía por la falla eléctrica que se tuvo. La aplicación del lenguaje de señas colombiano, LSC, hace parte del plan de implementación del Acuerdo 001 del 2012, expedido por la Autoridad Nacional de Televisión. En este acuerdo, la ANTB definió las reglas para la implementación del lenguaje de señas colombiano en los operadores de televisión y canales públicos en Colombia. En la web encontramos algunos sitios que pueden ser muy útiles para la población con dificultades auditivas. Los invitamos a navegarlos para que conozcan otras opciones de información y entretenimiento. La información es un derecho universal, independiente de nuestras dificultades. Tanto oyentes como no oyentes, debemos tener la oportunidad de disfrutar de todo tipo de contenidos audiovisuales. Por eso, en esta emisión de Saberte Ver, quisimos ser incluyentes, pensando en el acceso a la información de las personas con dificultades auditivas. Envíanos tus propuestas, comentarios, críticas o sugerencias a través de la línea gratuita 018000 424000 al correo electrónico defensor arroba teleantioquia.com.co y en las redes sociales, encuéntranos como Saberte Ver. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.